¡Hey! Un saludo a todos, bienvenidos de nuevo al Mundo de Gaia. En esta ocasión os traigo un vídeo dedicado a la organización de nuestro lugar de trabajo, nuestra mesa de pintura. Este es un hobby al que hay que dedicarle mucho tiempo, entonces de esta manera podemos nosotros ahorrar ese tiempo para dedicarlo exclusivamente a pintar. En este vídeo os muestro mi lugar de trabajo y os deis unos consejos para los que estéis empezando o simplemente por si queréis pintar vuestras miniaturas y demás. Este vídeo no es un tutorial, no es una cosa que debáis seguir al pie de la letra, cada uno tiene sus manías y su manera de organizarse, yo os muestro la mía. Con esto quiero incentivar a que no pongáis excusas porque se puede pintar una miniatura perfectamente en cualquier sitio. No quiero que penséis que esto es cuestión de tener los mejores pinceles, las mejores pinturas, el espacio de trabajo más grande, porque esto es una cosa que se va aprendiendo con el tiempo y solo hay que echarle ganas. Que para los que penséis que no podéis pintar o no podéis dedicaros a esto porque no tenéis espacio, os voy a demostrar que si quieres, puedes. Lo dicho, espero que os guste el vídeo, que sigáis el canal, traeré más contenido, aparte de este, dedicado a las herramientas de trabajo y nada, suscribiros al canal para más contenido acerca del mundo de las miniaturas y... ¡Venga! ¡Dentro vídeo! Lo que queremos es pintar esta miniatura. ¿Qué vamos a necesitar? Lo primero es preservar nuestra mesa tanto de cortes y arañazos como de tener que estar constantemente limpiando la superficie y más si es vuestro propio escritorio y no lo queréis manchar de pintura. En este caso se trata de una alfombrilla de corte, pero nos valdría un cartón, un trozo de plástico, un mantel individual, hasta un trapo o esterilla. En resumen, algo que proteja la mesa o la superficie donde vamos a pintar. Ahora lo que necesitamos es luz. Si no disponemos de una fuente de luz natural, como en mi caso, necesitaremos un foco o fleso para iluminar nuestro espacio de trabajo. Yo uso dos por motivos de luces y sombras sobre la miniatura, pero con una se puede trabajar perfectamente. Mi consejo es que sea luz LED por motivos de consumo, durabilidad y potencia, y sobre todo que sea luz blanca, ya que la luz amarilla nos puede hacer ver diferentes los tonos de los colores. Este paso no es necesario, pero si se hace es por comodidad y por facilitar el agarre de la figura. Con un poco de bluta y un corcho, trozo de madera o cualquier cosa que nos sea cómodo de agarrar, nos serviría. Del bluta os hablaré en el siguiente vídeo. Esta figura se puede agarrar por su base, pero podemos acabar poniendo los dedos en una zona que acabamos de pintar y dejar marcas de huellas, arrastrar la pintura y la estaríamos toqueteando, aunque te pongas guantes podrías dejarlos pegados y estropear el trabajo de pintura. Lo ideal es aumentar la base, con cualquier cosa, como en mi caso esta pieza con la que puedo manipularla mejor. Además le añado esta pieza extra, que me permitirá un mejor agarre y comodidad en la mano si tengo que trabajar con la figura mucho tiempo. Esto me lo he hecho yo, pero hay piezas similares para comprar, lo mismo que si sois un poco mañosos lo podéis hacer con otros materiales. ¿Qué necesitamos ahora? Pues sería el turno de los pinceles. Yo aquí tengo bastantes pinceles, todos ordenados de mayor a menor tamaño y propósito. Eso ya veréis, si necesitáis un pincel u otro. ¿Se puede pintar todo con un mismo pincel? Habrá quien os diga que sí. Yo os he ido a probar, pero en mi opinión no. Cada pincel tiene su propósito y seguramente necesitáis más de uno para pintar la misma figura. Por supuesto, esto no incluye otras técnicas que se dan por hecho que necesitáis algún pincel específico. En este montón de aquí, por ejemplo, tengo los que uso para pincel seco, como esta brocha grande y otros pinceles para otras cosas. La técnica del pincel seco la explicaré en otro vídeo, así que suscribiros al canal, activad la campanita para que estéis al corriente cuando suba el vídeo que no se va a demorar mucho. Todos los pinceles durante su uso y al final de éste tienen que humedecerse o lavarse. Yo uso este bote. Es práctico porque tiene esto detrás que me permite ir colocando los pinceles al uso y así los tengo localizados y listos para toda la sesión de pintura. No es necesario que sea un bote como éste. Os vale cualquier recipiente de cristal o plástico, pero sí es verdad que tenéis la opción a comprar botes específicamente para esto. Poco más misterio tiene. Como consejo, ir cambiando el agua. Si lo dejáis mucho tiempo, se crearán pozos por la pintura y se os irá evaporando. La pintura. Yo lo que hago es que las voy intentando colocar en el mismo orden que las voy a usar. Y si sabemos cómo vamos a pintar la miniatura, la dejamos preparada para ahorrar tiempo. No os compliquéis con la marca. Yo uso casi por completo Vallejo, pero he pintado con muchas marcas. Incluso al principio usaba marcas como éstas que se pueden comprar en bazares o imprentas no especializadas. Lo compré porque salía 1€ los 75ml, mientras que éstos suelen costar hasta 2,50€ las he visto y traen 17ml. La dilución de la pintura. ¿Se puede coger directamente del bote? Se puede, pero yo lo desaconsejo. Yo verdaderamente lo que aconsejo es usar paletas de este tipo. Estas salen baratas y las hay de diferentes tamaños según vuestras necesidades. Esta está muy bien porque se pueden hacer mezclas y degradados sobre ellas. Y añadir agua directamente para conseguir la textura que vayamos a utilizar. Necesitaremos un trapo o papel de descarga para el pincel. Yo utilizo estos porque son bastante absorbentes, pero como os digo, cualquier cosa os sirve para este propósito, como el papel de cocina. ¿Sabéis lo que son? ¿Creéis que son específicos del hobby? Dejádmelo en comentarios y os lo digo. Como opcional, os voy a decir que también suelo usar una paleta húmeda. Esta es casera. Os mostraré en un vídeo cómo podéis hacer una y las ventajas e inconvenientes que tienen. Yo lo coloco aquí porque soy zurdo, pero colocadla siempre en un lugar cómodo y accesible. Aunque muchas cosas haya que comprarlas, otras las podemos reciclar y dar un segundo uso a algo que vayamos a tirar. Como por ejemplo, este envase de unos pastelitos nos podría servir como una paleta para hacer mezclas o diluciones de pintura. La podemos colocar aquí, ocupa poco espacio y es práctica. El caso es echar imaginación e intentar ahorrar unas cosas para poder invertir en otras. Pero no hay excusa para que tus partidas no estén llenas de color y que ese personaje que tanto te gusta no luzca como te lo imaginas. O simplemente quieres probar a pintar miniaturas, te insto a que lo hagas. Si quieres, puedes y si practicas, mejorará. Para aquellos que tengáis dudas por falta de espacio, os voy a enseñar, en un caso práctico, a convertir un pequeño espacio en un lugar de trabajo. Vamos a ello. Este espacio seguro que os sonará del fondo de los vídeos. Pues ahora os voy a mostrar que con unas pocas cosas se puede conseguir transformarlo en un lugar adecuado para pintar y completamente funcionar. Lo primero, para no manchar el escritorio, porque seguramente será el que tengáis al uso y no queréis llevaros todo el día pasando balleta por el sitio, le vamos a colocar nuestra plancha de corte. Como dije antes, podéis utilizar cualquier paño, una tabla de cortar de plástico, un salvamanteles o lo que sea. Necesitaremos nuestras pinturas, indispensables. Ahí hay varios colores y varias marcas para mezclar entre sí y sacar nuevos colores. Estas están en un recipiente que podemos cambiar de sitio y mantener ordenadas. Nuestros pinceles, también en un bote reciclado. Estos son un pack con varios tamaños comprado a un precio asequible y son de calidad media. Las paletas de antes, para hacer la mezcla de pintura. Como veis, son algo recurrente. Junto con estas, un botecito con agua para diluir la pintura. Si tiene dosificador o gotero, mejor que mejor. Un bote con agua. Yo os aconsejo que se pueda cerrar, pero os vale cualquier vaso de plástico o cristal. Una fuente de luz, como un flexo que seguramente ya tengáis en el escritorio. Añadimos un par de hojas de papel de cocina para los pinceles y ya tenemos listo nuestra mesa de pintura. Como os he dicho, no hay excusa y seguro que si lo tomáis con decisión pronto estaréis pintando vuestras figuras. Ahora os voy a mostrar una imagen de mi primera mesa de trabajo. Es de hace 5 años y como podéis observar, tenía muy poco de lo que os he mostrado. De aquella época todavía conservo alguna miniatura pintada que os voy a poner para que podáis valorar. Estas miniaturas han sido pintadas con pinceles sintéticos de bajo coste y con pinturas acrílicas como las que he mostrado en el vídeo de la marca Plascolor. Y podéis juzgar vosotros mismos. ¿Qué decir? ¿No es tan como para hacer entrada en cualquier tablero de juego? Dejadme en comentarios qué os parece y si queréis que la vuelva a pintar haciendo un vídeo de antes y ahora. Espero que os haya gustado y espero que nos veamos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. ¡Gracias!